hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo poner una foto en los contactos de tu celular xiaomi poco x3 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar aquí en este icono vale donde hacemos las llamadas seguramente te saldrá el teclado le damos aquí para retroceder y te sale estas opciones recientes favoritos venimos en contactos o también puedes directamente por buscar por aquí por tu celular el icono de contactos vale a mí me gusta venir por aquí venimos en contactos y vas a elegir ahora el contacto que quieres poner una foto de perfil le das un clic le damos editar contacto y aquí arriba le damos un clic para agregar una foto podemos sacar una foto al momento o elegir una foto de tu galería yo voy a venir de mi galería puede venir a gestor de archivos también yo vendré en galería entendido vamos a seleccionar una foto aquí puedes recortar la foto como tú quieras poner en la cara de la persona yo solo estoy haciendo un ejemplo aquí y luego le das clic y aceptar le damos clic en guardar y listo chicos cada vez que te llame esta persona ahora te saldrá su foto de perfil en la llamada ok entonces buenas chavales un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial y